Empezamos con tocados Tocados mamá de aquí de Monzón Impresionante Ahora van a ver un auténtico desfile Pues como para irnos a las carreras de Ascot Está muy de moda ahora ir a un evento y llevar un tocado Algo en el pelo, bien sea sombreritos y además Impresionante lo que nos ofrece tocados mamá Y lo tenemos aquí en casa, que no hay que irse a las capitales Que está aquí todo, el Monzón Todos los tocados animados los podéis ver en su Facebook En el Facebook de tocados mamá Están todos los diseños de todas las invitadas De los grandes eventos de bodas, boncitos, comuniones Y como es característico en estos desfiles Combinando modelos profesionales con gente de Monzón Y todos los tocados mamá lo podéis ver por su Facebook Y si no, está en la calle Santa Ana De aquí de Monzón ¡Bueno! 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 Y ahí tenemos en el escenario a Marisa, Eva, María, Ana, Lara, Jenny, Gema con Inés y María. Todos gente de aquí, finca media. ¡Qué bien hablas, presidente!